¡Vamos de nuevo, carrito! ¡Ahí va, eh! Cuando vinieras mirando y mientras soñando, cuando te vi Fui mirando a su corazón y se ponía Y me voy a dejar de la luna, se quedó en tu cima y en mi Sobrete cercando, también palpitando lo que sentía cerca de ti Y me voy a dejar de la luna, se quedó en tu cima y se quedó en tu cima Y ya que está aquí Me preguntaste, ¿qué va a llevar? ¿qué es que nada? Yo solo quiero, que ganan los tres y cinco de la tabla Así que pudiera, intentaría, vamos a seguir en la luna Nosotros vivimos, cariño, nunca vi nada No solo vivimos, cariño, nunca vi nada Que te encuentro que eres sano con mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!